Los valores se relacionan con nuestras actitudes y conductas. ¡GORLY! 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 ¡GORLY, BROUGHT! ¡GORLY! ¡GORLY! ¡Dito! ¡Dito! ¡Me va a agregar un taco, Dito! ¡Dito! ¿Qué se lo puede hacer? ¡No, no, no! ¡Ale, vuelve este termo! ¡Dito! 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 México gana cuando avanza con equidad. Para muchos mexicanos el día de los valores es hoy y mañana ¡también!